¿Cómo ser una estrella de las citas? Cuando quedes, no te dejes distraer y desarrolla visión de túnel. Es fácil olvidar tus sueños cuando conoces a alguien, pero al instante reduces tu valor haciendo eso. En su lugar, pregúntate lo que quieres, haz un plan para lograrlo, y sal a buscarlo. El objetivo es que estés tan ocupada creando una vida que amas, que no tengas tiempo para un hombre. Concéntrate en tu vida y haz que sea tan agradable que los hombres acudan a ti sin que hagas ningún esfuerzo. También podrías pensar en usar citas en línea como una manera de alinear a varios hombres a la vez. Esto solía tener una connotación negativa asociada, pero en estos días es la norma. Por favor, aprovechadlo. Para aprovechar al máximo, debes asegurarte de venderte en tu perfil y elegir una foto que muestre un toque de descaro. Cuando no estás segura de qué camino seguir, no estás segura de qué hacer, pregúntate qué haría un hombre. Los hombres y las mujeres piensan y actúan de maneras muy diferentes, pero a veces la forma masculina es menos emocional y más proactiva. El coño es una mercancía. Los hombres no pagarían por ello si no tuviera valor. Los hombres no pagarían por ello si no tuviera valor.